Vengo a cantarte esta canción Con mi guitarra a tu balcón Vengo con gusto y adoración Ya está dispuesto mi corazón Hoy por la tarde pensaba en ti Que algún día seas para mí En mi libreta yo apunté Este poema que es para ti Hay rosas rojas, hay rosas blancas Pero mi vida, mi alma me arranca Tus ojos brillan como un lucero Vengo a cantarte porque te quiero Hoy por la tarde pensaba en ti Que algún día seas para mí En mi libreta yo apunté Este poema que es para ti Hay rosas rojas, hay rosas blancas Pero mi vida, mi alma me arranca Tus ojos brillan como un lucero Vengo a cantarte porque te quiero Provecho 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 Gracias por ver el video